Al principio fue La Nana. La Nana es la primera melodía que se escucha, la primera que se olvida y la que siempre se recuerda. No hay palo más mestizo que La Petenera. Su melodía es judía, como La Petenera del niño turco que todavía cantan nuestros sefardíes en ladinos. Morisca como el romance de la monja que crujía en la garganta del negro del puerto o americana como las peteneras huastecas y jarochas que se cantan en México. Y a las una, a las dos y a las tres me fui yo despidiendo de las amigas que tengo. Ay, sin la mujer no existiría el flamenco.